Damas y caballeros, sigo vivo y es momento de Liga 1-2-3 Review. Empezamos. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la Liga 1-2-3 Review, serie semanal donde analizamos toda la segunda división, partidos que se jugaron, clasificación y próximos partidos con mi pronóstico. Antes de nada, os pido perdón, os pido disculpas por la inactividad en el canal. Ya sabéis, los que me seguís en Instagram y en Twitter, que estoy, bueno, estuve bastante jodido, tuve una conjuntivitis de la hostia, este ojo casi me peta, la garganta me entró una infección también de la Virgen, que bueno, no tenía voz y bueno, pues la verdad que no podía yo ponerme aquí a grabar vídeos ni hacer directos. Espero que mañana que tengo revisión médica, ya me digan que estoy chento per chento, ok, para poder volver a retomar a fuego, pero la Liga 1-2-3 Review ya la tenía que subir porque, joder, que si no se nos junta con el partido del Sporting, la semana pasada ya no la subí porque estuve jodido, solo subí el blog postpartido en dos semanas, creo, o sea que después de esa inactividad absoluta, espero que recibáis esto con muchos likes, con muchas suscripciones, que lo compartáis, que me deis amor, porque bueno, hay que darle caña de nuevo al... hay que darle caña al canal a fuego, ¿vale? Vamos por los resultados, chicos, vamos a empezar por los resultados, partidos que hubo sorprendentes, algunos que de locos, de hecho, y bueno, pues luego clasificación y luego próximos partidos con el pronóstico, ¿vale? Empezamos, Tenerife Sporting 0-1, conseguimos la victoria, ahí tenéis un vídeo, ¿vale? Ahí me esforcé bajo el efecto de las drogas, antibióticos y todo, grabé un vídeo, parece un auténtico jonki, pero bueno, lo podéis ir a ver si queréis y dejáis un like ahí también, ¿vale? Deportivo de la Coruña 0-0, el Deportivo de la Coruña sigue en su particular pelea por joderse la vida a sí mismo en Riazor, sinceramente yo no sé qué cojones hacen porque antes empataban, ahora ya pierden directamente en casa, están luchando por el ascenso, pero es que se están cavando su propia tumba en su estadio, no lo entiendo, la verdad, no entiendo cómo no consiguen amarrar esos partidos en casa, que son realmente los que luego puedes hacer buenos sacando empates o alguna victoria afuera, pero en casa tienes que hacer un 14 y el Deportivo no lo está consiguiendo, pues ole, Corzo, ahí vais. Granada 1-1, Málaga 0, partido top, top, top de la jornada, victoria del Granada, una victoria muy importante, el Málaga sigue en playoff, el Granada consigue 3 puntazos que lo mantiene segundo. Extremadura 1-1, Almería 0, la Extremadura que quiere salir de abajo, quiere luchar, quiere intentar salvarse, lo hace, bueno, la verdad, una victoria muy importante contra la Almería, que joder, Almería va bien, va a mitad de tabla, llevaba una racha muy buena hasta que perdió con el Sporting y ahora van un poco ahí de cabizbajos, pero bueno, bien, bien el Extremadura. Real Oviedo 1-1, Las Palmas 1, este partido no lo vi, me pilló justo en el cine, para un día que salí el sábado, dije, va, voy a ir al cine un poco tal, y para un día que salí de casa, pues no vi la maravillosa intervención, o mejor dicho, no intervención de Champagne que dio el empate a Las Palmas en el 90, creo que fue. Maravilloso, lo vi al salir, que tenía petado Twitter e Instagram y todas las redes sociales ahí, el opi, mira esto, madre mía, no sé qué, me partí los cojones, evidentemente, y bueno, pues la verdad que el empate nos vino de puta madre, porque ni el Oviedo se alejó, ni Las Palmas se acercó, así que guay. Corcón 0-1, bueno, Albacete sigue ahí también luchando en la zona alta, buena victoria contra Alcorcón, que estaba a mitad de tabla, ahora mismo Alcorcón, que iba líder, hizo así, como un misil para abajo. Lugo 2-2, Osasuna 2, partidazo, iba ganando el Lugo, y Osasuna consiguió un empate muy cerca del final, la verdad que fue un partidazo de la hostia, me da pena por el Lugo, porque, joder, está ahí abajo, están peligrosamente merodeando con el descenso, pero bueno, Escosasuna va a muerte, por algo va líder, ¿vale? porque no deja ningún partido escaparse, o sea, hasta el 90 los lucha todos, partidazo. Nastic 2, Numancia 0, es Nastic que también gana, también quiere forzar, también quiere intentar salir de la zona baja, lo tiene más difícil que el Extremadura, pero bueno, consiguieron una buena victoria contra Numancia, que, joder, va a mitad de tabla, o sea, mitad de tabla un poco baja, pero, oye, es una victoria bastante tocha. El Mallorca fue el equipo que descansó, consiguió el 1-0 contra Reus, la verdad que son tres puntos que le vienen de perlas para no descolgarse de la zona de playoff, porque, joder, o sea, está ahora mismo enganchando él con el playoff, y, bueno, le vinieron bastante bien, ¿cierto es? Elche 1, Córdoba 0, bueno, Córdoba, la verdad que lo tiene muy, muy difícil, y bueno, pues el Elche con esa victoria, mitad de tabla, pum, pum, y del chill. Cádiz 3, Real Zaragoza 3, este partido también lo vi, iba ganando el Zaragoza 1-3, entró Akeche, marcó un golazo de falta, y luego al final uno del Zaragoza hizo un penalti que lleva a Matalu, la verdad lleva a Matalu, pero es lo que hay, el Cádiz con ese empate al menos, pues, escucha, no se descuelga del playoff, lo que hay. Vamos con la clasificación, señores, vamos a revisar de abajo arriba cómo está todo, ya sabéis, Reus, que ya no cuenta, está ahí, pues, por aparecer en la clasificación, Córdoba 26, Nastic 27, Extremadura 33, puestos de descenso, son los tres que ahora mismo irían a segunda B, Lugo al Pixel con 34, Enerife 37 puntos, 38 Zaragoza, 39 Numancia, 40 Rayo Majada Onda, ahora aquí encontramos un salto de 3 puntos hasta las palmas, Alcorcón 44, Elche 45, 46 Almería, otro salto de 3 puntos para encontrarnos, Oviedo y Sporting con 49, salto de 4 puntos, tenemos al Cádiz con 53, Mallorca y Deportivo de la Coruña con 54, ya dentro de Pleio, 55 Málaga, salto de 5 puntos para llegar al Albacete, que tiene 60, 61 Granada en puestos de acceso directo, y salto de 3 puntos hasta los 64, que tiene Osasuna, líder de la segunda división española, ya veis que por zonas, por tramos va la cosa muy apretada, pero hay ciertos saltos puntuales, por ejemplo, el tercero al cuarto, ahí hay un salto bastante importante, y sobre todo también el que tenemos Sporting y Oviedo ahora mismo, para acercarnos a los que están ahí al pixel del playoff, que son 4 puntazos, está la cosa difícil, está la cosa muy interesante, y más interesante va a estar cuando veamos los partidos que hay este fin de semana, que ojito, empezamos, viernes, Sporting, Granada, Sporting, octavo, Granada, segundo, ¿qué os voy a decir? ¿qué quiero yo aquí? Pues que gane el Sporting, ¿qué creo que va a suceder? Pues cualquier cosa, hermano, es que puede suceder cualquier cosa, es la hostia, es la hostia, si el Sporting quiere realmente tener una opción de soñar con enganchar, con tal, con cual, pasa por este partido, ¿vale? O sea, pasa por mañana, pasa por el viernes, pasa por ganar, en el Molinón, en la Granada, no lo veo algo imposible, ya que, joder, es el Molinón, va a estar a muerte, el equipo va en una dinámica muy buena, pero claro, es el Granada, Granada va segundo por algo, sabes lo que te digo, no va segundo por amor al arte, no va segundo por casualidades de la vida, nos saca ahora mismo Granada, 12 puntos, ¿vale? 12 puntos, que, hombre, si ganas, pues lo dejas a 9, sí, suena mucho, pero, aunque dan partidos, y la idea del Sporting como máximo, yo creo que es soñar con playoff, no con puestos de ascenso directo, así que, bueno, vamos a tirar ahí, a que gana el Sporting, a confiar, y a tirar de amor, de corazón, ¿sabes lo que te digo? Málaga, Extremadura, Málaga cuarto, Extremadura cuarto, pero por la cola, bueno, Málaga en casa, contra un equipo del descenso, Málaga que puede intentar atacar ahí, soñar con acercarse a los puestos de ascenso directo, sinceramente, creo que lo lógico es que gane el Málaga, pero, cosas más raras se vieron, así que, vosotros me diréis en comentarios, Almería-Nastic, lo mismo, Almería, mitad de tabla, bueno, décimo, vale con 46, Nastic, tercero por la cola, lo mismo, juegan en casa, contra un equipo que está en el descenso, me pide el cuerpo que diga que gana el Almería, pero claro, es que si Nastic no gana, pues se están, básicamente, hundiendo más en el fango, ¿no? Hombre, lo lógico es Almería. Partidazo de la hostia, señores, Osasuna, deportivo de la Coruña, el líder, contra el Depor, 64 puntos, 54 puntos, 10 de diferencia del primero al quinto, ¿vale? pero, es que realmente estos partidos son los que tienen que demostrar que quieren subir, Osasuna juega en casa, va a estar aquello a reventar, van a empujar a muerte, ¿qué me interesa a mí? Yo casi diría que gane Osasuna, ¿vale? Me refiero a Osasuna, seguiría ahí arriba, manteniendo distancia, pese a que el Granada ganase, y, bueno, pues el Depor sumaría un punto, seguiría por ahí, esperando la oportunidad de ganar en casa. No sé, chicos, no sé, lo veo muy difícil este partido, de pronosticarlo, pero sobre todo eso, el Depor es que necesita ganar. Rayo Majadahonda, Tenerife, Rayo Majadahonda, ahora mismo, 14º, Tenerife, 17º, una diferencia de 3 puntos entre ellos. Si gana Tenerife, conseguiría alejarse de los puestos de descenso, si gana el Rayo Majadahonda, ya prácticamente les metería, pues unos 10 puntos aproximadamente, al Extremadura, en caso de que no ganas Extremadura. Son muchos puntos, algo que te digo. Entonces, a ver, jugando en casa, yo creo que el Rayo tiene más opciones, pero el Tenerife yo lo vi jugar muy bien contra el Sporting, lo que pasa es que fallaron muchísimas ocasiones. Hombre, voy a decir un empate, yo creo que un empate podría ser justo aquí, Albacete, Elche, Albacete, 3º, Elche, ahora mismo, 1º, el Elche lleva una racha buena de 3 victorias, Albacete lleva una racha buena de 4 sin perder con 3 victorias también. Bueno, a ver, juega en este de Albacete, Albacete está viendo ahí el puesto de ascenso directo, ¿qué lo está viendo? Está a un punto de Granada. Si consigue el Sporting, ganará a Granada, que el Albacete en caso de ganar adelantaría a Granada, yo creo que van a salir muy a muerte, diría Albacete aquí. Numancia, Mallorca, Numancia, lo tenemos ahora mismo, decimoquinto, Mallorca, sexto, hombre, juega fuera el Mallorca, partido difícil, el estadio Numancia nunca es sencillo, pero claro, es que el Mallorca va muy bien, tío, el Mallorca, para ser un recién ascendido, está haciéndolo polvo, a mí que me interesa, que gane Numancia, pero no sé si arriesgarme a decir que va a ganar 100%, hombre, voy a decirlo sin un empate, es que, es la hostia, es la hostia esto. Córdoba-Lugo, partido por la vida y la muerte, Córdoba, digamos, último, sin contar a Reus, con 26, Lugo, 34 al píxel del descenso, estadio del Córdoba, supongo que Córdoba, llenarán, llenarán el estadio, porque aquí se están jugando la puta vida, lo tendría muy difícil igualmente, aún ganando, se pondría con 29, Lugo seguiría con 34, pero joder, por lo menos se podría agarrar a algo, entraría algo de esperanza, es que si gana el Lugo, se pon con 37, y ya se pondrían a 11 puntos, o sea, es que ya sería la muerte del Córdoba, 99%, buf, bueno, voy a decir que gana el Córdoba, pero más que nada por ellos, porque realmente o ganan, o contad con segunda B ya, HD, Las Palmas-Cádiz, otro buen partido, Las Palmas, mitad de tabla, décimo tercero, Cádiz, séptimo al píxel de playoff, de hecho está un punto justo por detrás del playoff, y bueno, es un partido guay, un partido interesante, Las Palmas juegan casa, hombre, a ver, Las Palmas está haciendo una temporada como la del Sporting, realmente, muy mediocre, muy mediocre, ya van por tercer entrenador, creo, el Cádiz va bastante bien, va bastante a fuego, lleva de los últimos cuatro no perdiendo, sí que es cierto, es que tres fueron empates y uno fue victoria, pero joder, a ver, yo diría un empate, ¿vale? diría un empate, y para cerrar la jornada, Zaragoza al Corcón, Zaragoza 38 puntos, al Corcón 44, a ver, aquí los dos están un poco ahí tal y cual, Zaragoza juega en casa, supongo que no querrá complicarse la cosa, de poder hacer casa ahí al descenso, ni movidas random, así que voy a decir que gana Zaragoza. Y nada chicos, pues hasta aquí la Liga 1-2-3 review, espero que os haya gustado, que es lo importante, si es así, pues dejadme un like, suscribíos, compartidlo, dejadme comentarios, opinad de los partidos, de cómo veis la segunda división, qué os parece, cómo está todo, está putamente loco, ya os lo digo yo, pero bueno, es lo que hay, de nuevo vuelvo a disculparme, por no haber subido vídeos, pero la salud es lo primero, ya sabéis que tenía ahí un pequeño riesgo, de que si no curaba guay el ojo, podía perder visión, entonces dije, mira, ni ordenador, ni play, ni su puta madre, ¿vale? A dormir, bueno, de hecho a dormir 15 horas al día, varios días, o sea, claro, con el pastilleo loco, pastilleo, gotes en los ojos, y pum, un zombie de la hostia, pero bueno, en cualquier caso, lo dicho, lo siento por no haber subido vídeos, volverá la actividad al canal, molaría mucho que este vídeo reventase y los likes, pasase de mil ahí a lo loco, nos vemos en próximos vídeos, seguramente mañana no, pero el sábado tendréis el pospartido del Granada, si voy al Molinón, si el médico me dice que ya estoy guay, pues igual incluso me animo a grabar un vlog, y nada, pues nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos, ya estamos por aquí de nuevo, seguidme en Twitter e Instagram, pa, 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 y a ver qué nos deja esta semana la Liga 1-2-3, un abrazo cracks, chao. Chau. Chau.